¡Seguí la juerga! ¡Oye mamita! ¡Oye sabrosa! ¡Y somos! ¡Los Internacionales! ¡Chavaleros para ti! ¡Vamos! ¡Nos siento producciones! ¡Haz! 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 Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso me ventricé, porque no puedo olvidar La pena que llevó dentro de mí ¡Oh, seguridad! ¡Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso me ventricé, porque no puedo olvidar La pena que llevó dentro de mí ¡Ay, perdón! Solo quiero, solo quiero Solo quiero rescatarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo olvidarte, mi amor Solo quiero, solo quiero Solo quiero recordarte con cariño Y no puedo, porque no puedo olvidarte, mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Marina Verónica! ¡A eso! ¡Salud, salud, Marina Quique! ¡Felicidades, David! ¡Salud para Marina Verónica! ¡No me llamas de vida, caramba! ¡Felicidades, felicidades! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bueno, Quique! ¡Salud! ¡Tú, tú, tú! ¡Bueno, Quique! Desde que te fuiste No tengo más lágrimas Lloro como una piedra Por esa promesa Olita sin falsas Y lloro por dentro Sin contra mis lágrimas Más o menos diarte Si eres mi vida Todo lo que hiciste ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, qué! No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré Sí, sí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo Aún te sigo queriendo No te olvidaré ¡Gobos! ¡Salud! Saludos a vos La gente del bitallo Somos Laurita Mucho cariño Salud a vos Salud para y para Leslie Y para Jessica Qué cariño Bueno y yo nada Ay Salud a vos Salud a vos Y como a mí de Pilosa Y como vamos a nos acompañar, vivir con la tarde Una noche más de amor, entre copas de licor Me entregaste tu querer, yo te di mi corazón Los besos y religiosos que nos damos, no es un promiso para que continuemos Sabes que por ti me estoy muriendo, la culpa de todo fue ese amor de madrugada ¡Buenos dueños! ¡Está pa' mí! En ese amor de madrugada, hará que me haga recordar En esos momentos tan felices, solo fue una comedia de amor Para que me haga recordar Su momento tan feliz Solo fuera un momento de amor Un poquito para el Facebook Siempre fiel, Camayo Reveno Un poquito para el Instagram, de WhatsApp Un poquito por naciones Otro para el Instagram Un poquito para el Instagram Ya sufrí por tu perdón, he sido infiel, porque todo su dulce amor me entregó, no puedo vivir así. Perdóname, yo le fallé a mi amor, perdóname, prometo voy a cambiar, le llevaré un rabo de rosas a mi amor. La quiero, y quiero salvar a nuestro amor, nuestro amor. Su mirada, me quemé el alma y no puedo resistir, no te reclama, pero yo siento que se enfría nuestro amor, no existe el calor. Perdóname, yo le fallé a mi amor, perdóname, prometo voy a cambiar, le llevaré un rabo de rosas a mi amor. La quiero, y quiero salvar a nuestro amor, nuestro amor. Oh, salvanos, Santo Chirí, salvanos. ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Sigue la cumbia, cumbia! ¡Para que se va a arruinar a los aloces! ¡A mí se va poniendo la sabrosura! Madrecita, ¿te acuerdas cómo la quería? Madrecita, ¿te acuerdas cómo la quería? Sin embargo, la quería, sin embargo, la granja se fue, para siempre. La noche soñaba que ella dormía, mi amor, mis ojos son lágrimas, porque yo dormí. No llores, madre querida, que aguanta mis penas. Pásame la guitarra, que quiero cantar, sirve una copa de vino, quiero, sin mi miedo. Venga del alma, voy a recordar, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió. Venga del alma, voy a recordar, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió. Yo quiero ver, y cómo baila, y cómo goza la soltera. Y cómo baila, y cómo goza, y cómo goza la soltera. Salud, salud, salud a los solteros, en esta noche, ¿dónde están los solteros? Salud, salud, salud a los solteros. El guapísimo Tahuantico, cerrado de trono. Ahora ya es muy tarde, no me vuelvas a buscar. Todo lo que fue tuyo, no tiene otra mujer. Desde el signo del cariño, el tiempo duro estrofiaste. Ahora sigue el camino que elegiste tú. Desde el signo del cariño, el tiempo duro estrofiaste. Ahora sigue el camino que elegiste tú. Hoy para mi madrina, Coto, de San Juan. ¿Cómo estáis? ¡Sacuante Martínez! ¡Caslico Rico! Para dar la foto, foto producción. ¡Caslico Rico! ¡Caslico Rico! Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vuelvas a buscar. Sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino. Subo, subo, subo y te lo que pedí. Este maripollo, Tahuantico. El rico Jerez. La pidesame al resto, garata. El estilo chavalero. Sigue tu camino Un poquito por los cielos Hace rato era Bueno, caramba Ahora sí, ya va sintiendo El inmenso cariño El inmenso cariño